Patricia Molina asegura que la tragedia llegó a su hogar cuando una corte de Texas en Estados Unidos solicitó a su esposo en extradición por el presunto delito de narcotráfico. Según la DEA, Orlando Prieto Gómez, era el piloto de una red de narcotraficantes que llevó hacia Estados Unidos más de cuatro toneladas de cocaína. A mi esposo lo acusan de ser piloto de una organización de narcotráfico y mi esposo es licenciado en pedagogía reeducativa con una especialización en tratamiento de farmacodependencias. Estaba trabajando con la Secretaría de Educación de Bogotá en un programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y estudiantes de los colegios distritales. Como prueba de la infamia que se estaba cometiendo contra su cónyuge, Patricia presentó una certificación de la aerocivil colombiana que indica que Prieto Gómez nunca ha piloteado una aeronave. Después alguna vez se había montado un avión para manejarlo, para pilotearlo. Nunca, nunca ha manejado un avión, nunca ha manejado ni siquiera un helicóptero, nada. Otro caso similar es el que viven los familiares del exfiscal Ramiro Anturi, quien fue llamado como el fiscal de la mafia al pertenecer a una red de narcotraficantes del norte del valle, delito por el cual ahora ya completa siete meses recluido en la cárcel de Cómbita y que en los próximos días será extradictado desde los Estados Unidos. Él no ha recibido ningún tipo de dinero, no ha participado en ninguna empresa criminal. La peor parte de toda esta historia es que nosotros tenemos las pruebas, hemos enviado las pruebas a la Corte Suprema de Justicia y ninguna ha sido considerada, fueron devueltas tal cual como fueron enviadas. Estas familias aseguran que su sufrimiento hace parte de un montaje creado por las fuerzas militares y de inteligencia del país, que buscan mostrar resultados dentro del Plan Colombia. Pensamos que ha sido algo que ha ido tomando como mucha fuerza y era el tener que llenar una cuota que había que presentar ante el gobierno de los Estados Unidos para justificar el dinero que se estaba enviando para el Plan Colombia. Estas denuncias fueron hechas en Cali durante un foro que realizaron familiares de 16 extraditables que alegan ser inocentes y que enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos para que sus seres queridos sean juzgados por la justicia colombiana.